Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana. Estoy junto a invitado a Cristian Vincendi, que es flamante presidente comunal electo de Santi Espíritu, podríamos decirlo de esa manera, aunque falta la instancia de las generales. Estaba todo en juego el domingo pasado. ¿Cómo te va? Gracias por venir y felicitaciones. Buenos días, gracias a vos y buenos días a la audiencia también. Bueno, era así, estaba todo en juego el domingo pasado. Exacto, íbamos los dos dentro de la misma línea partidaria, así que el que definía el domingo pasado, como no había otro partido dentro de la misma elección, el que ganaba el domingo quedaba electo para asumir a partir de diciembre. Bueno, vos ya te habías presentado, contabas recién fuera del micrófono, no es tu primera experiencia como candidato, si la primera vez que te toca convivir en un frente con Bainotti, que es actualmente el presidente comunal. Sí, y aparte la particularidad de esta elección, diferente a la otra, fue que en esta éramos los únicos dos candidatos que había, en cambio en las otras dos elecciones, 2019 y 2021, había también un sector del partido justicialista que iba, entonces bueno, también eso es otro escenario para las elecciones. Recordemos que Bainotti viene del PRO, digamos, ¿y vos? ¿De qué sectores? Del Frente Progresista. Del Frente Progresista, inicié con el PDP, que estaba dentro del Frente Progresista, así que arranqué trabajando de esa gestión. Bien. Pero ahora también bastante cerca del socialismo, ¿no? Sí, también, Rosana Berati trabajé desde un principio también, Rosana estuvo desde el 2019, con el tema de vivienda y después ya fue diputada provincial, y seguí junto también con el senador también, en principio, así que son los tres partidos más grandes que formaban el Frente Progresista, cívico y social. Bueno, y ahora en este nuevo escenario, y con el desafío de asumir en una localidad, ¿cómo está? ¿Cómo está Santispíritu hoy? Bien, bien, Santispíritu está bien. Nos queda una vara generalmente alta, que es una tarea que lo hablábamos con el grupo todos los días, o sea, de que continuar todo lo que se viene haciendo bien, y tratar de mejorar en los próximos años, que fue lo que trabajamos con las propuestas nuestras, al sentarnos con los vecinos, que era lo que nos manifestaba y lo que se necesitaba para ellos. Sí, creo que en algún punto que se destaca como una de las grandes sorpresas, o la gran sorpresa del domingo pasado, tu triunfo, no porque no pudieras ganar vos, digo, ¿no? Sino porque la realidad es que se viene dando el último tiempo, lo charlábamos recién, que los presidentes comunales en general hay una tendencia que se sostiene en los cargos, ¿no? Exacto, exacto. Cuesta ganarla y que viene en el poder. Exacto, ya la gestión que venía estando ya desde el 2015, como dijiste, que estaba ahí ya hace ocho años, y bueno, yo creo que lo único que pensábamos que podíamos ganar éramos nosotros. En la reunión que tuvimos el viernes, tuvimos una reunión grupal, y manifestábamos eso, que había muchas posibilidades de ganar. Algunos decían, sí, la ganábamos, la ganábamos, pero bueno, pero nos imaginábamos ganar más cerca. Claro. Hubo una diferencia de 170 votos, que fue para nosotros muy importante. ¿Y por qué ganaron? Ganamos, yo creo, primero que trabajamos muchísimo en la campaña, trabajamos muchísimo, nos acercamos a todos los vecinos, a todas las instituciones, a comercios, a sectores, a los jóvenes. Tuvimos, hicimos una campaña muy intensa, escuchamos a todo el mundo, y yo creo que de ahí, fue donde nosotros analizamos el escenario, y la demanda que tenía el pueblo, e hicimos unas propuestas concretas, demostrando que en otros lugares, las propuestas que nosotros hacíamos, habían sido un éxito, y se puede llegar a lograr. Eso fue, aparte del escenario, aparte de, también, yo creo que fue importante la lista, un grupo de jóvenes, con un empuje bárbaro, trabajaron todos, yo creo que también, hicimos un trabajo, de prensa importante, y también, que estemos en la misma línea, que Lisandro Enrico, que Maxi Cullaro, yo creo que fue importante también, porque hicieron una elección, superadora. Bueno, fue un empujón grande, me parece, en la provincia, genera claramente, el éxito que tuvo Cullaro, creo que ahí sí, también hubo algo de sorpresa, no por qué ganara, sino por la magnitud, por la diferencia, y en particular, en el sur de Santa Fe, donde uno podía esperar, que General López, fuera el fuerte de Cullaro, pero, no sé si tanta diferencia, como terminó habiendo, en todos lados. Yo creo que eso sorprendió también, si nosotros, en la elección de acá, del departamento General López, era lo que esperábamos, Maxi de acá, iba a tener ese apoyo seguramente, pero bueno, como vos decís, en el resto de los departamentos, no se esperaba semejante magnitud. Así que contento, yo creo que para Santi Espíritu, es lo mejor que le puede pasar, que Maxi Cullaro, sea el futuro gobernador, yo creo que el senador, también va a continuar, Lisandro Enrico, y bueno, ese alineamiento para la gestión, para trabajar, va a ser muy importante para Santi Espíritu. Bueno, y eso también genera expectativas, digamos, que haya un gobernador, con un diálogo más fluido, del nuevo partido, que sea de la zona, que conoce la zona, ya están pensando en grandes proyectos, que gestionar, hay grandes temas por solucionar. Sí, ya estamos, ya estamos trabajando eso, nos tendríamos que haber tomado unos días, pero la adrenalina, de la victoria, nos llevó a no parar, así que, justamente, bueno, nos estamos reuniendo, el lunes, ayer, esta noche nos reunimos, bueno, hoy, todos los miércoles, nos veníamos reuniendo, toda la lista, así que, bueno, hoy tenemos, después de la victoria, la primera reunión, donde vamos a estar todos, calculo. Bien, pero bien, trabajando, y este empuje que tenemos, que nos lleva a esta elección, también, no solamente la nuestra, sino a nivel provincial, nos va a servir de mucho. En cada localidad, cada localidad tiene su propia realidad, digamos, hay temas, más o menos coyunturales, que una gestión puede encararlos a un mediano plazo, y hay grandes temas, ¿no? que por ahí siempre dependen de otros niveles. ¿Cuáles entran en esos niveles dentro de Santi Espíritu? Y son las dos propuestas que nosotros más fuertes hicimos, fue vivienda, y el tema de generar puestos de trabajo. Son las dos realidades que más afectan a Santi Espíritu. También hay importante ahí lo que son caminos rurales y un trabajo en salud. Esos son los cuatro ejes principales que nosotros trabajamos, y bueno, después también seguimos para trabajar con lo que es el basural a cielo abierto, lo que es la parte de deportes, la parte de cultura, tenemos mucho, pero lo principal nuestro es vivienda y mano de obra, como principal propuesta o problemática, que uno pueda llamar, y después también salud y lo que es caminos rurales es importante. En el tema de viviendas, bueno, justamente hace pocos días se habían entregado algunas, ¿qué se necesita? ¿Un plan grande que venga de la provincia? Exacto, sí, un plan más grande a nivel provincial, yo creo que eso va a ser una de las soluciones para que se manifieste. Es lo que nos manifestó masivamente la gente al sentarnos en sus casas, en muchos lugares, hasta instituciones, así que es lo que más firme vamos a trabajar. ¿Tiene terrenos la comuna como para disponer? Sí, tiene algunos, y la comuna venía gestionando, ya venía gestionando para una próxima entrega de casas, que eso va a ser un viento a favor también, así que nosotros queremos fortalecer ese pedido que viene haciendo, y ya lo estamos viendo para encararlo de esa manera. Van a ser uno de los primeros proyectos que te vamos a tener presentando. Bien, y el tema salud, bueno, que es un tema que conoces bien también, por supuesto. Sí, que trabajaste. Salud, eso es una ventaja que tengo, haber estado coordinando el 107 durante cuatro años, conozco a muchos profesionales, una de las cuestiones allá que se necesita es profesional, pediatras. Bueno, que es un tema extendido en todos lados, Exacto, el tema de pediatras es extendido, ya estuvimos hablando, ya tenemos casi la confirmación de la llegada de un pediatra más, médicos clínicos también está faltando, así que bueno, lo importante es saber abordar y tener un esquema para abordar la emergencia en la localidad, que queremos que no nos falte un médico de guardia, y luego de eso la atención primaria, que nosotros, por lo menos como en la gestión que yo estuve, es importante que en cada localidad haya la parte clínica, cardiólogo, ginecología, pediatría, paralelo a eso, que trabaje con desarrollo social para prevenir muchas situaciones que son costosas a largo tiempo. Así que más o menos sobre ese esquema es lo que estamos armando con los chicos. Bueno, el tema de salud es un gran tema para todos los pueblos, digo, y que también venimos escuchando en este tiempo muchas críticas de la provincia, por el poco financiamiento para los ancos, poca cobertura de cargos, ahí también hay todo un tema que es bastante común. Eso también es importante porque empecemos a trabajar y llegar a lograr, por eso es justamente lo que yo de recién decía, a nivel provincial poder trabajar en conjunto nos va a favorecer en estos temas también. ¿Pudiste hablar con Magnotti ya, hubo charla postelecciones? No, cuando iba a la cuarta, quinta mesa, César también ya tiene varias elecciones, en un momento yo me levanto, voy al baño, les estaba contando, y cuando lo cruzo, viene y dice, ¿sabes qué me dice felicitaciones chino? Allá me dicen chino. Sí. Felicitaciones chino, muy buena elección, y yo le digo, César, faltan todavía un par de mesas, no, no, y si ya tengo varias, yo, felicitaciones, esto no se revierte más, así que bueno, espero que, que puedas trabajar bien, prepárate, contá conmigo, así que bueno, después de eso no tuvimos otro encuentro, calculo en estos días vamos a tener un llamado para empezar la transición, así la podemos hacer de una manera pacífica y tranquila con tiempo también. Digo, pareciera que hay una buena relación, respetuosa, por lo menos, no sé si la campaña tuvo sus, sus picos de cruces, que a veces son inevitables, digo, pero... Sí, 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 pero no, la relación siempre fue respetuosa, eso está muy bien lo que vos me dijiste, porque puede haber muchas peleas, pero mientras esté siempre el respeto, si no formarían parte de los espacios, si están en dos lugares distintos, porque tienen diferencias, es real, digamos. Exacto, o sea, nosotros ahora en septiembre vamos a ser la única lista y él va a estar dentro de lo que sería la misma línea, dentro de la misma lista, de él y un controlador de cuenta también, así que, por eso, nosotros, por lo menos en nuestra parte, no tenemos intención de tener ningún tipo de problema, yo creo que tampoco le hace bien al pueblo, así que sería importante hacer una transición tranquila, sana, bien, y bueno, que sea lo mejor para el pueblo, seguro, porque eso es la meta que nos une a todos, siempre para, más allá que uno vaya por un partido u otro, pero lo importante es que todos querramos el bien para la localidad en la que uno vive. Seguro, Santispiritu, que es un pueblo importante dentro de la región, está en el lote de los 10 más grandes seguramente, exacto, y decías, el tema del trabajo, que es una de las claves también, la generación de empleo. Sí, y sí, los últimos años, los últimos años, hay mucho, o sea, yo creo que también el trabajo, que es una zona de agricultura, en donde se siembra mucho, se ha dejado un poco lo que es la hacienda, se han cerrado tambos, toda esa gente de la zona rural, termina yéndose a la localidad, y bueno, esto muestra una realidad que hoy, y son proyectos a largo plazo, yo creo que eso hay que empezar a trabajarlo, con un proyecto a largo plazo, para poder resolver, hoy, de un día para el otro, no se puede instalar, ni generar puestos de trabajo, claro, muy rápido. Nosotros en la campaña, lo que hicimos, hicimos un evento, como un paseo de emprendedores, ese fue nuestro acto de campaña, no hicimos ni acto de, ni inicio de campaña, ni cierre, hicimos una feria de emprendedores, con un paseo, dándole apoyo a esos, como nuestro mensaje, hacia la campaña nuestra, era querer dar apoyo, al emprendimiento local, así que bueno, fue todo un éxito, fue muchísima gente, nos acompañó, los emprendedores tuvieron mucho éxito, vendiendo todos sus productos, hicimos una capacitación, junto con ellos, así que bueno, yo creo que eso también, fue clave en la campaña, demostrar que, vamos hacia ese lugar. bien, y después algo más grande, la erradicación de empresas, industrias, eso están dadas las condiciones, o se necesita infraestructura, pues tiene, el pueblo no tiene. y el tema, nosotros no tenemos gas, esa es una de las claves, exacto, nosotros igual estuvimos, en campañas anteriores, visitando Kirquinchos, que tiene una fábrica de queso, dos fábricas de masita, una plegadora, y Kirquinchos no tiene gas también, o sea que, por ahí faltaría el inversionista, y lo otro, sería un segundo plano, de una traba, pero bueno, yo por lo menos, nuestros principios serían, seguir apoyando a los emprendedores, y generar emprendimiento, que desde la comuna podamos hacer, que generen puestos en una huerta, por ejemplo, que podamos abastecer la cordialería, cosas que, en la zona, en la región nuestra, sean, sean cercanas, para poder trabajar mejor, un creador de pollo, un creador de cerdo, pero bueno, también hay que buscar, lo que es la inversión, que lo llevará adelante, todo el apoyo de la comuna, va a estar, así que bueno, propusimos una política, muy abierta, así que va a tener, todo el mundo, derecho, y va a ser recibido, llevando un proyecto, que va a tener el apoyo, de parte nuestra. Destacabas la juventud, en la lista, como una característica. Sí, eso fue algo, que impactó muy bien, a la gente, cuando apenas la presentamos, me felicitó, muchísima gente, bueno, y a los chicos mismos, después, a medida que empezábamos, a trabajar, andando en el pueblo, bien, fue muy destacado, la lista que tuvimos, eso fue clave también, para llegar a ganar. Encontraste, rebote y ganas de participar, digamos, en muchas juventudes. Exacto, sí, porque uno muchas veces, va con un proyecto, lo que quiere ir, y va a convencer a alguien, y después, bueno, eso termina siendo, una fuerza impresionante, cuando, yo creo que, lo primero que tuvimos, con éxito, fue, que nos convencimos, del proyecto que teníamos, del proyecto que Santia Espíritu necesitaba, y uno, con ese convencimiento, contagia, y yo creo que eso, es gran parte de la victoria. Bien, Cristian, bueno, te queremos felicitar, una vez más, y desearte éxito, bueno, a transitar tranquilo, lo que queda de la campaña, mucho más relajado, Sí, todavía no nos bajó, la adrenalina, yo creo que sí, ya en estos días, esperemos que descansemos unos días, pero bueno, ya se viene, ahora en agosto, está en las pasas de Nación, vamos a trabajar, para la RETA también, y ya no más en septiembre, tenemos las finales de la provincia, otra vez, así que, mirando más lo provincial, que lo local, porque obviamente, igual vas a tener un rival incómodo, que es el voto en blanco, que es un rival siempre incómodo. Muchos intendentes me han dicho, no te creas, que después ese número molesta, así como tratando también, de captar el otro sector de voto. Bueno, ahí va a ser clave el diálogo, que logren con Mainot. Con CES, exacto, gracias. Bien, Cristian, gracias. No, gracias a vos por el espacio. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos.